Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día, martes 24 de octubre de 2023. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó aquí a lunes a 173 dólares con 5 centavos, una tendencia bajista, el gráfico de una hora con soportes en 171,40 y 170 dólares mínimos justamente del lunes al alza, 173,80, 174,85 mínimos el día 17 de este mes. Los indicadores vuelven a apuntar a la baja en todos los casos, anticipando lo que puede ser una nueva caída del papel durante la sesión del día martes. En tanto, Amazon finalizó el día lunes a 126 dólares con 53 centavos y una tendencia bajista, el gráfico de una hora con soportes en 125,25 y 124,10 justamente los mínimos de la víspera al alza 128 y 129,20, siempre hablamos de zonas de precios, pese a la recuperación del papel de las últimas horas de la sesión americana del lunes, los indicadores siguen apuntando a la baja, tanto una demanda decreciente del 42% como momento y estos cásticos 5,33 que brindan ambas, en ambos casos señales bajistas, totalmente confirmados. En cuanto a Google, finalizó el día lunes a 136 dólares con 61 centavos, tendencia bajista, el gráfico de una hora y soportes en 135,55 y los mínimos el lunes en 133,85. Al alza 138 y 139,45 le siguen los máximos del mes hasta el momento del día 12 en 141,10. También en este caso, los indicadores apuntan a la baja, con señales confirmadas con el precio que se aleja ahora de su media móvil de 20 pedidos, anticipando nuevamente caídas del papel en la próxima sesión. Finalmente, Tesla no levanta cabeza, 212,12 en estos momentos con tendencia bajista, el gráfico de una hora y soportes en 207,45 y 202,65 mínimos el lunes al alza, 219,30, 225,75 y 230,70 máximos del día 19 de octubre, con un gap que dejó en la zona de 242 dólares e indicadores que apuntan en todos los casos a la baja, anticipando una nueva caída del papel que ya viene muy debilitado en las últimas sesiones. Mire cómo ha llegado a mínimos el día primero de junio en los últimos días y esto anticipa, junto con este doble techo gráfico diario, una nueva caída importante de la acción en las próximas sesiones. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles.